Con el inicio de la coronación en diferentes zonas, tanto urbana como rural. Sin embargo, se acerca el jueves de compadres y a diferentes empresas textiles preparan las camisas, blusas y otras prendas para que la ciudadanía en general participe de manera activa. Es así que Plus Teletel le muestra, en exclusiva, cuáles son las novedades en cuanto a diseños y bordados. Preparando con todo, con todo lo que son las camisas, chapacas para varón, de niño, blusas. Bueno, este año se han llevado mucho las que son las camisitas con diseños dorados, pero actualmente no las tenemos, ya se han agotado. Y ahora tenemos las tradicionales, las que son bordadas a color, como es lo que año a año nos viene caracterizando. Bueno, tenemos, como les estaba diciendo, desde niño, desde la talla 6 a la 16 y de adulto, de la talla S a la 2XL, ¿no? De mujeres también tenemos blusitas. Bueno, dependiendo, ¿no? Utilizamos lo que es la tela popelina, el lienzo que es bien tradicional y también para las blusitas a veces algodoncito, cedita, ¿no? Dependiendo también. Según nuestra entrevistada, pese a que la materia prima subió de precio, ellos se dan modos para mantener los precios. Y de esta manera también piden a la población realizar sus compras con la finalidad de revalorizar la cultura y tradición chapaca, que está plasmada en las camisas y otras prendas con instrumentos tradicionales de nuestra región, que también muestran la riqueza cultural en nuestra capital. La materia prima, obviamente, cada año está más caro, ¿no? Sin embargo, nosotros mantenemos nuestros precios ya unos cuatro años, que es el mismo, que es 140 bolivianos de las camisitas. Después, pueden ser de mayores, ¿no? Después de niños tenemos desde 90 bolivianos, algunos en 80. Ambos, ¿no? En ambas hay demanda. En realidad, hasta el martes de Chaya se venden, ¿no? Las camisitas para las personas que nos llevan al campo. Entonces, es constante la venta, digamos, para todo carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!